¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos aquí ya en el juego para el torneo. Este es el mini desafío de baraja duplicada. Son seis victorias, así que vamos a darle mientras empieza el evento de Pokémon Presents. Y ya tengo aquí todo preparado para después ponerlo, así que guay. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué mazo más raro me ha tocado? ¡Qué teto! Empezámoslo igual. Vale, yo voy a tirar este. Vamos a ir con esto. Me ha tirado un media torre. Él me lo distraerá por ahí. Vamos a ir con doble minero. Y vamos a ir con esto. Vale. En el torneo mundial, no muy bien. Lo hice ayer mientras veía una peli o una serie. Una serie. Y bueno, sí soy muy malo, Diego. Soy muy malo, compañero. Entonces, no me ha salido nada bien. Turun, turun, turun. Vamos a ver cómo produce esto. No tengo nada bueno. Así que vamos a esperar al P.E.K.K.A. y ya está. En el torneo mundial creo que gane 5 o 6 o algo así. Nada más. Y este va a ser otro tonto. Es que es un mazo un tanto raro. Nada, esta la tengo todas para perder. Sí, 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 sí. Esfísima. Buah, qué mal. P cae en la cara. P quita en la cara, pero bueno. Mega F en el chat. Vale. Nada, esta la he jugado muy mal. Ha sido más inteligente que yo. No hay más que hablar y... Vale, pero es que este mazo también es... Me la da cara, tío. No pasa nada. A ver si con este puedo hacer algo mejor. Vamos a empezar a que... Vamos a esperar a que empiece él. Tiene que tirar ya. Muerto. Bueno. Bastante daño. Me la como. Me la como. Me la como. Me la como. No. Bueno, más o menos igual. A ver. A ver. Un espejito. Me la esperaba. Me la esperaba. Le he pifiao. Le he pifiao. Me como esa bandida. Contaba con que cayese el barril antes. No, es que... Y la fallo... No la fallo. Es que claro. Esto es una liada. A ver. Ahora creo que voy a tratar de guardar elixir. No me merece la pena. Porque ahora empieza... El por dos y encima la doble torre. Él me lo está haciendo muy bien. Bueno, no ha ido mal del todo. Contaba con algo así. Pero bueno. Vamos a tratar de... Uff. Eso duele. A ver que Raúl por ese host... De una maravillecísima persona. Vamos, 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 vamos. Tiramos torre. Tiramos esto. Tiramos esto para defender. Y ya está. Vale, pues nos llevamos ahí la victoria. Hay que pasar el rato. Esperando al evento de Pokémon. Nos llevamos mil doritos. Y a ver que pasa. Ni he conectado el cable. ¿Seré Cazurro? La siguiente partida tengo que enchufar el cable. A uno. Le tiro a la pandilla después. A ver... A ver... El espejito... Ah, yo pensé que le haría daño al arqueo mágico. Bueno, nos lo comemos los dos. Así que tampoco... Gran cosa. Bien jugado. Y listo. Vale, igual la da... Una torre y otra. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? Me va a tirar globo, ¿verdad? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Uf, qué buena. Pero ha gastado esto. Vamos a dejar que me... Toqueteé estos. Así no me daña mucho al... Al príncipe. Prefiero proteger un poquito más al príncipe. Tengo pandilla. Y protegido. Quería la otra pandilla. Me va a tirar el espejo otra vez de eso. Se lo come, ¿eh? Rayo defensivo. Vamos a tirarle esto. A ver qué pasa. Con esto. Vamos, vamos, vamos. Que no me la tire. No me la tira. No me la tira. Sí, me la tira. Tire mal el dragón... Infernal. Me la tira. Vale, vamos a defender esta. Vale, perfecto. Que me tire el globito si quiere y ya está. Nos llevamos otra... Otra segunda partida. Bastante bien. Dos victorias... De seis. Vamos a ver... Qué pasa aquí. Vale, creo que voy a esperar... Tirar al espíritu sanador. Pues no voy a esperar. Tirar al espíritu sanador. Debería salir ganando yo, ¿no? Uf, uf, uf. Mucho daño, ¿eh? De este. Mucho daño. Bien jugado. Me la ha liado. Pensaba que se la liaba yo. Pero mucho daño, ¿eh? Uno se que desgolpea, ¿no? Sí. Sí que golpea. Vale. Más o menos igualada la partida. Va él por delante en daño. Pero bueno. No sé, no sé, no sé qué hacer. No quiero liquear. Justo la tiro al revés. Ni cerca de que me pueda ganar ahí. Ni cerca quiero que se quede. Vale. Ahí creo que bastante bien. Lo hemos hecho. Estaría bien que... Ahí dañasen un poquito. A esas arqueras. Vale, bastante dañito. Vamos a meter con las arqueras estas. A ver si logremos tirar torre. No logro dañar torre. Ni logro dañar nada. No logro dañar nada. ¡Ah! ¡Qué rabia! Tengo que acompañar, ¿eh? Tengo que acompañar esto. Tengo que ciclar. Me tira torre. Me tira torre. ¿Qué tal, Benja? No me tira torre, pero de casualidad, ¿eh? Tiramos torre. ¿Y esto cuánto daña? 307. 307. No me golpean todos. No me golpean todos, ¿eh? De milagrito, pero no me golpean todos. ¡Oh! A 12. No me lo puedo creer. Gracias, Alex. ¿Qué pasa, Oscar? Vale. Uf, ganamos la partida. Al final empecé tardecito, Oscar. Puede haber jugado... ¿Por qué no está el pase aún el DLC todavía? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué se me desconecta esto? A ver. Ahí, vale. Hasta las 5 de la tarde, creo que es, después del evento de Pokémon no empieza. Pudimos haber jugado un poquito ahora, por la mañana, pero bueno, así me dio tiempo a descansar, a ver mis mierdas y tal. Creo que me va el audio de ese con pasado. Llegamos ahí a golpear. Uf, pensé que se me iba la torre del rey, ¿eh? Sí, mejor que descanses, tío. Vale. No tengo con qué defenderle. Ahora mismo. Así que vamos con esto. Ahí estamos. A ver si golpea a este. No golpeo. Tío, el audio. Tengo que arreglar el audio. Vale, tira torre el leñador. Vale. Gracias por ese recordatorio del like, Diego. Creo que... No, iba a tirar otro. Pero tengo que tirar así. Me tira torre. Vamos a meter... Esto. Tira zap. Leñador al canto. No tira leñador. Sorprendente. Y... Llega tarde mi leñador. Vamos a tirar esto. Como que he llegado al límite de Facebook Live, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me va a tirar torre... Este... Papanatas. Por favor. Uf. He llegado al límite de Facebook Live. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Hay un límite de transmisión en Facebook? Alucino. Bueno, da igual. Continuamos a ver si alcanzamos ya la victoria número 5. Vale. Yo voy a empezar con esto y esto. Un golpecito más que conseguimos. Vamos a parar este mini P.E.K.K.A. con esto. Y esto con esto. Se entretiene ahí bien. ¡Oh! Cagada monumental la mía, tío. Bien jugado le vamos a poner. Pero realmente... Pensé que se entretendría más. Vamos a ir. Tirar a mini P.E.K.K.A. para el este. A ver si lo curamos. Lo curamos. Un golpecito más. Que recibe. Vale. Liada, tío. Liada. No sé qué hacer aquí. Vale. Más o menos bien entretenido. Pero no me es suficiente. ¡Oh! Y tanquea el mini P.E.K.K.A. tío. ¡Qué rabia! El audio, tío. Aún encima no me ha arreglado el audio. Va a entretener esto con esto. ¡Mierda! Me cura eso. Tira torre. ¡Mmm! No me gusta esto, tío. A ver. Él no ha usado ni un gigante, lo estrena ahora, y no sé qué hacerle yo. ¿Tirar al mini P.E.K.K.A.? No, tira un espejito. No, tío, qué rabia. Venga. Vamos a entretener esto con esto. Dime que golpeas uno, dime que golpeas uno. Vamos. Vamos a ir defendiendo. La famosa defensa doble de verdugo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir ciclando. Vamos a necesitar más defensita. Defensa de verdugos. El verduguito me golpea. El verduguito me golpea. No va a ser suficiente para parar esto. Y con el minero y el veneno espero ganar. Y nos llevamos aquí. Vale, vale, vale. Se la hemos logrado liar ahí un pocket. Así que perfecto. Yo creo que bastante bien, bastante bien. Se ha parado ahí un momento la cámara, pero es por el audio. Y ya estamos. Vale. Vamos a por la última. Está siendo bastante cortito, bastante bien. Está yendo del tirón. No sé cuánto tiempo llevo. Unos 20 minutos. Bastante, bastante easy. Fantasma real. A ver qué tira él. Se dividen. Me gusta. Y si aún encima matas a esta, me alegras en la mañana. No matas a esta. Hola, Alberto. Pues doble tronco y defendemos esto bien. Vale, ya está. Y no golpea. Vale. Tendrá ya sus bárbaros de élite. Vamos a defender con esto. Tengo yo los míos, que me los mate. Me los va a matar fácilmente. Vamos a copiarle la jugada, que ha ido bastante bien. Me la mata, vale. Perfecto. Pero yo lo he hecho bastante mal. Boris, muchas gracias. A ver. Me ha ganado ahí bastante bien la partida, eh. No, qué rabia, tío. Qué rabia. No, qué rabia, tío. Pues no tengo buena defensa para esto. Me las di de listo y no tengo buena defensa para lo que me viene. Bien jugado. Bien jugado por su parte. Vamos a tratar de meterle uno de estos. No, no, me la lía bien. Vamos a intentar tirar una torre por el pase de batalla. Y ya está. No le copié bien la jugada. En el momento que tenía que copiársela. Y la he liado, pago. Ah, qué rabia. Sí, tengo cuenta, pero no sé ni cuál es la contraseña ni nada, Carlos. Hace mucho que no lo juego. Pero supongo que será mi cuenta de... No sé cómo se llama esto. Vale. Vale. Interesante jugada la suya. Vamos a ir... Él va a ir con todo. Así me gusta. Que vayas con todo, amigo. Pero yo también creo que lo voy a hacer bastante bien. Me pega ese fantasma real. Lo sé, pero creo que puedo defenderle esto. Y con un poco de suerte... Él me defiende con tal... No, de Google no. De... De iOS. Así que como que no. Querrá tirarme otro P.E.K.K.A. Querrá tirarme otro P.E.K.A. El paquete real lo tiene para defenderme el globo. Así que tranquilamente me lo puede fastidiar ahora. Pero parece que se ha rendido. Por un... No, no se rinde. Como tarda tanto en caer. Yo creo que cae justo en el momento necesario para fastidiarle eso. Y va a tirar el minero. Pero voy a tirar mejor el fantasma real. Que se piense que vaya un globo. ¡Albariño! ¡Albariño, señor amigo! Muchas gracias por la tu... Por la tu follow. No voy a tirarle nada más. Golpea. Yo creo que golpea eso. Y... Un minero y ya está. Por si acaso. 50. Y fuera. ¡Vamos! ¿Qué tal, Albariño? Vale, perfecto. Nos llevamos aquí 10. Los tenemos al máximo. Así que nos llevamos 5000 de oro. Genial. Y maravilloso. A ver. Ya tengo reunidos 1750. Y quedan 18 días. No está mal. Nos vamos ahora por los 2000. Vamos a intentarlo, ¿no? Tengo algo aquí que jugar. No tengo nada que jugar. 46 minutos. Así que... Bueno. Vamos a probar. A ver si alcanzamos... Esas 5450. Nos llevamos el token épico. Que no nos sirve para nada. Pues aquí estoy. Bastante bien. Esperando el Pokémon Presents este. A ver si también lo logro poner en castellano. Que por ahora se lo he visto programado en inglés. Vale. Voy a dejar que golpeen. ¿Qué tal? Tío Ramos. Ramos. Tito. Vale. Ese murciélago puede hacer mucho daño, ¿eh? Ojito. Porque ese murciélago puede hacer mucho daño. Vamos a matar al mago lo antes posible. Y esta princesa para terminar de bokear. Desde Puerto Rico. No conozco Puerto Rico ni tengo previsiones por ahora de tener la suerte de conocerlo, tío. De Puerto Rico conozco Residente. A Residente. Al rapero. Esa princesa finalmente logra terminar con esa torre. Nos sienta bastante bien. Esa... Lo vamos a decir como victoria. Porque no gastar ahí un montapuerco me beneficia. Por eso digo como victoria. Vamos a ir bokeando la torre del rey. No cuento con tirarla ya. Con esta princesa. Tiene que gastar tronco. Que quieras que no, pues le molesta bastante tener que gastar tronco ahí. Otra vez. Si no tira el... Este... Pues... Nada. Eso está defendido. He defendido 10 con 5. Así que le tiene que haber molestado bastante. Kevin Ramos. Muchas gracias. Y creo que va bastante bien esta partidita. Con un poquito de suerte le tiro dos torres. Estoy defendiéndole bastante, bastante bien. Tiene el doble delixir. Ahora... Vamos a ir tirando esta princesa por aquí. Vamos a ir defendiéndole así. Y ya tiene el mago. Vamos a ir tratando de bokear estos... No logramos matar al mago. Vamos a tirar el tronco. Me la puede liar. Se presiente la derrota en este ataque. ¿Por qué? Vale. Yo la tengo... A tronco zap. Pero tengo que tirarlo. Tengo que rogar... Ahí. Tiramos las dos. Al final... Me ha costado. John. Muchas gracias. John. Sencia Takuma. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a jugar... Hasta conseguir el otro cofre. Nos podemos llevar esto. 5.525 estaría bastante bien conseguirlas. Pero creo que... Me quedan pocos minutos para poder hacer eso. Está jugando ahí el Tito Wizi. Quiero ver cómo está... Uh, 5.600. Ya llegó mi primo. Muchas gracias, Davo. Millones de gracias por verme. No. Bien. Bien.